Música Bueno camperos, pues esta tarde no ha llegado no ha llegado todo al mismo tiempo no han llegado las perdices y no ha llegado la lotería he pasado por Calatamara a recoger los décimos porque ya ya me llamó esta mañana que acababan de llegar y yo tenía que pasar a recogerlos ya sabéis camperos como en el vídeo que hemos hecho antes que los décimos los repartirá ella porque la verdad que nosotros ya no damos más habido a poder coger ni más pedidos ni más cosas entonces ya se ha quedado a cargo de repartir la lotería lo que pasa es que sea de por aquí de la zona y todo eso pues claro no va a bajar a Murcia o no, entonces como el año pasado pasaban por aquí y lo recogieron pero el número que hemos traído este año es el 97.594 la rata y lo hemos traído la serie entera a ver si digo con esto lo mismo que con esto yo no digo que va a tocar porque eso no lo sabe nadie ni yo tampoco con mucha ilusión se trae para que toque pero pero pues en esto pasa lo mismo aquí salen buenos salen regulares y salen malos o sea salen de todo lo que sí que es cierto que son muchos años trayéndolos del mismo sitio y salen un porcentaje de pájaros buenos bastante alto y lo que son los que son reclamos y las voces y los pájaros pues la verdad salen buenos pero que luego valga o que no valga yo ahí no puedo garantizar nada porque yo no voy dentro del pájaro si yo estuviera dentro del pájaro te prometo que cantaría pero pero yo no puedo decir que que todos van a salir buenos lo que sí que es de verdad como he dicho antes y muchísima gente que se han llevado pájaros de estos lo pueden decir siendo verdad que sea bueno que lo diga y el que no diga valido pues que lo vuelva a decir o sea que lo diga también que no hay ningún problema esto esto y esto es súper súper parecido se trae con mucha ilusión se quitan con mucha ilusión se hace todo lo que todo todo lo que lo que tienes que hacerle para que el pájaro coja celo y funcione pero luego hay unos que valen y unos que no valen y esto parece igual bueno camperos pues no sé si vosotros sabréis esto que salió de la nosotros todos los años los pájaros los mandábamos por MRV de siempre yo los pájaros igual el que es de por aquí cerca pues viene y se los lleva aquí o el que es de el que era de lejos pues nosotros se los mandábamos por MRV este año MRV ya no transporta ya no transporta ni perdices ni urones ninguna mascota entonces pues claro no podemos mandarlo ojalá y pudiera mandarlo pero no puedo y tampoco hemos encontrado ninguna ninguna empresa que se dedique al transporte de mascotas y las que hemos encontrado hemos llamado por teléfono pero a lo mejor mandar un pájaro o un hurón sale súper 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 caro entonces bueno yo este año lo he traído como todos los años a nosotros cada vez nos pone más impedimentos nos pone más trabas para no dejarnos trabajar pero hasta el último momento hay que patalear y luchar y bregar o sea ellos no transportan animales pues bueno por no transportarlos yo por eso no voy a dejar de traer pájaros yo los voy a seguir trayendo y como yo eso nos ha fastidiado a muchísima muchísima gente porque imagínense a todos los que crían loros que crían canarios que crían pájaros que crían de todo eso y todo eso se vende todo como se dice ahora por online de eso o por y no pueden transportarlo entonces nos han fastidiado mucho mucho a mí y a muchísima gente a muchísima gente pero campearos nosotros no vamos a dejar como los gallos de pelea hasta el último momento vamos a seguir peleando así es que bueno vamos a sacarlo a ver lo que nos han mandado vale venga vamos nos morderá déjame ponme aquí yo pensando el corcho digo voy a tropezar es que lo he dejado ahí para para quitarlo este corcho viene de buen sitio ¿eh? allá de Villaviciosa de Córdoba y hecho por mi padre y hecho por el señor Miguel bueno que espero vamos vamos a ir metiendo ahí se vendió ¿vale? sí perfecto vamos a la táctica vamos a preparar vamos a ver si fuéramos capaces de que no se nos escapara en el fin vamos a la táctica vamos a la táctica Amper, ¿nos morderá o no nos morderá? Venga, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que han mandado. Este muchacho que va a empajar a los muy guapos, muy guapos, muy guapos. Vamos a ver. Esto se vamos a poner aquí, madre. Para que no se nos guste. ¿Vale? Vale. Mira qué blanco tienen, ¿eh? Qué pico más corto. Mira qué blanco. ¡Ay! ¡Maja, está, Jeroí! Parecen de campo, Pencho, ¿eh? Mira qué blanco lleva. Y, y, y luego de remer. ¡Huevo y pájaro! ¡Muy bonito! A mí me encanta ver cortijo con los pájaros, ¿eh? ¿Me gusta? Vamos y no. Y no me lo decían así. ¿Y cuándo vienen los pájaros? ¿Y cuándo vienen los pájaros? Pero no han podido venir antes por eso, porque todos los años no los mandaban por ML1. Pero ahora ha tenido que venir el muchacho cuando, cuando viene de ruta, porque viene y me los deja. Y gordos, y bonitos que están, ¿eh? ¡Muy gordos, po! Mira, mira qué pájaro. Es un macho empinado, madre. Es un macho empinado. ¡Muy bonito! Mira, es guapo el macho, ¿eh? ¡Precioso! Piquito corto, ¿eh? Piquito cortillo. Mira qué bozo. ¿Eh? ¡Precioso! Y mira qué pluma. La verdad que viene, que viene y... Y campero, cualquiera diría, cualquiera diría que este pájaro, ¿eh? Mira que, mira que... Que agarroncillo llevo. Esta es la anilla que me mandan con mi nombre y con el número 3. No, pero que a ti también te gustan los perdigones, ¿eh? A mí me encantan. Ajá. A mí... Mira, los pasos que llevan tú la vida ahí. No, yo te iba a decir. Cualquiera diría que te pagaron está suelto a los parques. Que vienen de los parques. Es que, es que, es que, es que se te llena la mano el pájaro, ¿eh? Esa no es un pájaro. Imagina que le tiran móvil. No. Mi padre decía que el calusquillo de la candela le viene bien a ella. Por eso, por eso, la ha alumbrado, ¿no? Esa no se puede apagar ya. Mira, mira. Mira qué blanque tiene. Esa no se puede apagar ya. ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ostis! Es más, ¿eh? Precioso. Un cheque blanco, pincho. ¡Es chulo! ¡Tío! ¡Uy! Mira el campero este de los que muerde. ¡Esto es de los que muerde! ¡Eh! Vale, 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 vale. Vale, vale. Es que, mira. Mira qué negro lleva el piso. El pájaro es una pintura. Desde luego, es que si yo tuviera que elegir, no sabría cuál. Porque es que son todos preciosos. ¡Vas! ¡Vámonos! 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 que son grandes y de pluma es que vienen perfecto estos animales están bien cuidados pero bien bien lo más me gustan estos pájaros la novedad que tienen los pájaros la novedad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, que me ha puesto una trampa! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Yo te engancho! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro camordillo! ¡Muchas! ¡Si nos vio en la rope de la rope, nos thickenen en la planta de una ropa! ¡No me da la puerta aquí! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡No me da la tierra! ¡Pues que tôianziércate! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muchas! Yo no sé si se llega a apreciar el brillo que tiene, es que brillan, ¿eh? Mira, mira, mira que... Mira que el gorbato, tío. 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 Es que disfruta con los pájaros. Mira que el gorbato, tío. Mira que el gorbato, tío. Mira que el gorbato, tío. 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 Mira que el gorbato, tío. Tío. Mira que el gorbato, tío. 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 Me dicen, me gusta. Este es muy bonito, Pencho, este palo. Esto cuando llevan aquí los días. Luego le pasará como a los del año pasado. Que le gusta la música. Le pones música y canta. Pues no os preocupéis. Que música no te va a faltar. Sevillanos ni candela te van a faltar. Te agarrón, si Dios tiene. Te queda con la cara. Sí, sí. Te queda con la cara. Pícale. No te queda con la gana. Qué bonito, Pencho. Hola. Bueno, Camperos, pues ya está. La otra caja se la van a llevar, se la van a llevar entera. La otra va en 10 y se la llevan, y se la llevan entera. Eso no se puede entrar. Estos son los que nos han mandado. Y ya pues la semana que vienen irán viniendo, ya hasta enero, me parece, hasta enero, febrero, ya toda la semana están trayendo pajar. Así que ya sabéis que no se puede, no puedo mandarlos por MRV, pero todo el que quiera venir aquí a llevárselo, aquí puede venir, verlos y el que le guste, pues que se lo lleven. Ya os digo, y yo no os engaño, que salen buenos, salen regulares y algunos salen malos. O sea, eso ya os lo digo yo, que no todos salen buenos, aunque pasen por mis manos ni me los traigan a mí. Sí que llevo, llevo muchos, muchos años gastándole a esta granja y tengo mucha amistad con ellos y siempre me apartan de los primeros pájaros para que, en fin, para que ahora para esta temporada del celo sean pájaros fuertes y eso. Pero yo no engaño y no todos, todos, todos salen buenos. Algunos salen regulares y algunos que no valen, eso es normal. Como en esto, como en los gargos, como en todo, son animales y hay algunos que sirven y otros que no sirven, pero vamos, el que no se sirve, pues se le abre la puerta y ya está, y que huele. Eso tiene solución. Como el que compro un décimo lotería no lo toca, para el siguiente pues que vuelva a comprar otro y ya está. Mi gente, siempre, siempre, para arriba, ya he visto, esta tarde han venido las dos cosas al mismo tiempo, han venido la lotería y han venido los pájaros, o sea que, a ver que tenemos más suerte. Camperos, a pasar una feliz noche y vamos a seguir arreglando animales que ya nos queda un rato. Mi gente, siempre, siempre, para arriba, nos queremos.